Entonces, yo creo que de esos dos hitos proviene esa falta de geógrafos, de escritores. En el caso, y me adelanto un poco en el caso de Gonzalo Rojas y aquí está uno de sus hijos, son dos hijos de dos madres distintas y por fortuna yo había empezado un poco a tener la idea de la biografía en vida de Gonzalo Rojas, para lo cual yo le había hecho varias visitas allí en Chile y varias entrevistas a lo largo de varios años. Y por lo tanto era un compromiso que existía pero no formalmente. Y a veces yo sentía que Gonzalo estaba a favor de que se escribiera esta famosa biografía y otras veces él no quería. Como no quería obras completas y ahí le desobedecí haciendo la obra íntegra, no completa, cual cambia un poco el sismo. Y frente a Rodrigo Tomás presente, puedo decir que sus dos hijos me dejaron libremente viajar, explorar, urgar todos los archivos, que en el caso de Gonzalo no hay que imaginar en un archivo completo, organizado, porque era muy caótico y un poco también adverso a esa idea del archivo como uno administra su obra, muy lejos de él esa intención. Entonces, bueno, les dije, voy a hacer la biografía, me dejaron ver todo lo que había, fui, estuve haciendo varias visitas a Chile también, a la Biblioteca Nacional, donde no va mucha gente a hurgar en ese pasado a los investigadores, pues no les gusta mucho hacer eso y sin embargo es un trabajo de hormiga esencial para el biógrafo, imprescindible diría. Y bueno, ya salió después entonces de la muerte de Gonzalo, esa biografía de la cual hablaremos más adelante, no porque no, si no me extiendo inútilmente. Pero es verdad, en México yo creo que somos dos, aparte de Enrique Krause que ha dedicado el historiador a ciertas figuras de la historia y del poder, en México ha dedicado algunas biografías y Christopher Domínguez, Michael y yo somos los dos principales y actuales biógrafos que existimos en México. Christopher Domínguez acaba de sacar una notable biografía de Octavio Paz, que no tenía hasta varios años hasta que Christopher se arriesgara a hacer esta biografía. Lo digo, cuando uno piensa en la poesía de Gonzalo Rojas de inmediato, le acude a ciertos lugares míticos, que él mencionó no solo en sus poemas, sino también en las entrevistas, en los textos que escribió en próstata. Tú mencionaste ahorita uno que es Chillán, pero hay otros que son Leúna, que son Concepción, que son Valparaíso, y la presencia del carbón, al menos en los años de su infancia. ¿Qué había en esas ciudades, en esos lugares, para que muchos años después él se sintiera tan magnetizado al punto de recordarlos una y otra vez? Voy a responder tu pregunta. Primero quiero saludar muy, muy generalmente a todos los que han tenido el tiempo y el deseo de llegar esta tarde hasta esta sala. Y quiero adelantarme, decir algo antes de esa respuesta que tú me solicitas, y decir que para mí es muy especial esta circunstancia por dos razones. Una, por el vínculo profundamente intenso que existió entre el Gonzalo Rojas poeta, su obra, su obra, y el público lector colombiano. Él visitó varias veces este país, fue muy bien recibido, muy querido, y todavía hay ecos de su paso por acá. Y él estimó mucho, grandemente, a Colombia, tanto como al México, que fue siempre el centro, también, de su amor dentro de América, de la Iberoamérica. Y el segundo hecho es que estemos en la librería del fondo, que es justamente la casa editorial que él llamaba su casa, en la cual empezó a publicar tan temprano sus libros, y que ahora recogió la obra íntegra, como dice Fabián, tanto en la poesía como en la prosa, más aún esta biografía de la que vamos a hablar hoy. Y esa tarea inmensa de que alguien haga posible que un autor latinoamericano tenga, poco tiempo después de su muerte, estos tres pilares en torno a su figura y a su obra, es tarea de Fabián. Y nosotros no dejamos de reconocerlo. Y creo que es algo muy particular, muy especial. Y cuando ella hacía mención a que había tenido diálogos con él, en vida, ya con miras a esta biografía eventual, y también con nosotros, y que tuvo acceso a la documentación existente en Chile y en poder nuestro, tanto en Alemania, como en Santiago, como en Germán, etcétera, etcétera. Quiero señalar que esta biografía es una biografía de las llamadas, y aquí siempre lo señalo, porque la gente se confunde, de las llamadas no autorizadas. Porque la gente pregunta, ¿es una biografía autorizada o no? Ah, y si es autorizada, ¿cómo es? Porque está autorizada, es buena. No, señor. La biografía buena es la no autorizada, porque ahí se puede decir todo lo que se quiere. No hay, no está nada escondido. Bueno, ¿qué le digo de sitios, de lugares? Le hubo la ciudad en que él nació en el sur de Chile, y al cual llegó su familia a los comienzos del siglo XX. Su padre trabajaba en el mundo de las minas, era un agrivenzor de minas del Carabón. Se casa allí con una señora también, porque probablemente es norte del país. Tiene una larga familia, con siete hijos, ocho hijos, y uno de ellos resulta ser el poeta González Rojas. Y allí vivió tantas experiencias, y tuve contacto con la naturaleza tan fuerte, tan impregna, que marca tanto, de ese sur de Chile, de ese mar, de ese violento mar pacífico de allá abajo, de esa lluvia, la parte histórica, ese era el corazón de la resistencia araucana ante el conquistador español. Él, como niño, capta mucho de todo eso. Sufre la pérdida, la muerte del padre muy temprano. Tiene una serie de experiencias que son fundamentales en la plasmación de su pensamiento, de su cerebro infantil. Al poco tiempo de la muerte de él, llega a otra ciudad que también tendrá algo crítico en su desarrollo, que es la sube concepción, donde ingresa a un colegio sacerdotal, como se usaban en las líneas antiguas, en que un mes con un monífago debería ser medio, otro abogado, y uno cura. Y a él le dijeron que, dije, usted ojalá que sea cura. Y llegó a andar con Sotana, y en la bibliografía, le damos una foto con Sotana. Y está allí algunos años. Y allí conoce un profesor, un profesor, un tipo más o menos sabio, un alemán, un profesor Jünger, que me ha publicado bastantes cosas sobre los clásicos, los griegos, latinos. Y este hombre influyó tanto en su formación, que fue realmente quien le abrió la cesera al mundo de las letras. Entonces, lo crítico, el de Concepción, en este caso, dentro de su obra, no es tanto el ambiente geográfico y el cultural del lugar, sino que está rendido a un ser humano. Eso es lo importante para estar aquí. Después de la Biblia, para ir más rápido, Valparaíso es crítica ciudad por excelencia. No hay quien lo diga que es un lugar crítico, para todos, el libro es casi un lugar común de serio, pero para un poeta lo es mucho, sobre todo a la edad de él. Y en la... con el hecho por Isidén, ahora es, viviendo justamente en esa ciudad, cuando se publica o cuando merece su primer libro, la Biblia de Roma. Libro que publica en una editorial de allí, que había sido una a otra, debería haber sido publicado por la sociedad que trae desde Chile, porque el premio consistía en eso, pero nunca lo publicaron porque no tenían dinero entre la sociedad que trae desde Chile. lo financió él en una librería, en una imprenta, que no había publicado nunca un libro. Una imprenta de Valparaíso que hacía boletos de micro, de bus, que hacía avisos comerciales, que pancartas para las ventas, nunca. Entonces, el primer libro, y el único que se publicó allí, es este libro, pionero en la poesía de él, y como él decía, la cartera de toda su poesía posterior. Y un poquito del mito que no se hubiera aquí en otra ciudad en la que me toca vivir por razones del exilio después, en Caracas donde publican algunas cosas, en la Habana querida donde hace una tarea semi-diplomática, que también escribe, en Alemania Democrática, donde le toca pasar viviendo desde el Valti con un tiempo largo, ahí se publica, ahí escribe un libro, un poema que es importante y muy cuestionado y muy discutido, pero muy pionero en lo que vino a ser el desarrollo del mundo, digamos, europeo después. De manera que conceptos así de este misticismo biográfico y de los hermanos, uno puede ir destacando en cada una de esas ciudades en las que la vida le hizo estar. A mí, cuando uno piensa en Chile se sorprende mucho porque tú en algún momento dices en la biografía Chile es una tierra de bolicanos poéticos. Entonces, uno piensa, pues además de Gonzalo Rojas estuvo antes, Pablo Neruda estuvo antes, un poco antes, Vicente Udobro, después Manónica Norparra, que sigue, ya pasó los 100 años, pero estuvo entre el Kevin y esa tradición de grandes poetas se conserva hasta el presente. Cuando uno los mira en conjunto, descubre que la vanguardia tuvo mucha importancia en el desarrollo de sus obras. ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Cómo te explicas que todos los ismos europeos hayan sido tan fértiles en un país como Chile? Eso, yo creo que cuando Gonzalo vive esta experiencia de los ismos, las vanguardias o del surrealismo chileno en particular, eso se debe en ese momento a la frecuentación con Vicente Huidobro. Es el poeta que él ve no con cierta frecuencia porque Gonzalo siempre fue muy relato a esas capillas poéticas, sean del color que sean, de la naturaleza que sea, sin embargo, siempre reconoció después que Huidobro había sembrado lo que él decía la libertad en su cabeza, era ese aliciente que él sentía a su lado. Por otro lado, y cuando iban a casa de Vicente Huidobro, él y algunos otros que son también poetas, Eduardo Marquita, Bolo de Atete y otros, entonces ahí estaban a su disposición las revistas, hay que pensar las revistas de la guardia y de sus realistas, hay que recordar que Vicente Huidobro regresa a Chile, si no me equivoco, por el año 1933, por ahí, y viniendo de París donde él había vivido, bueno, con España también, de, en primera fila todas esas vanguardias, entonces pasa, pasa Gonzalo por ese movimiento surrealista tardío en Chile que es La Mandrágora, que se llamaba La Mandrágora, fundada por, bueno, Teófilo Sida, Enrique Gómez Correa y donde había otros y Braulio Arenas, perdón, se me olvidaba, y un muchacho que Jorge Cáceres a quien Gonzalo le dedicaría un poema, el azar una vez se llamó Jorge Cáceres y este, diciendo ese es el único realmente surrealista que había en Chile, murió muy joven, este, no, no prosperó y lo que Gonzalo le reprochará después a esos surrealistas de La Mandrágora es de en lugar de adoptar la real esencia del movimiento surrealista francés de hacer no solamente escribir poesía sino vivir la poesía y vivir como poetas cambiar el mundo que es lo que querían recuperando la petición de Bambó en ese sentido Gonzalo decía no, es que estos son librescos son surrealistas de libros y efectivamente si uno lee la poesía que que practicaban pues era no era muy atractiva menos no 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 había en ella esa energía que era el proyecto de cambiar la vida no nada más la poesía ¿no? entonces él se sale y es cuando si puedo seguir un poco más allá porque la vanguardia las abandona ¿no? y entonces abandona todo en un momento en que está a punto de concluir el el liceo digo sus estudios perdón ya pasó desde el liceo sus estudios este y un buen día se enamora o sea es la la real entrada yo creo de de Gonzalo al surrealismo a la se da en el encuentro con pues la madre de de Rodrigo María Mackenzie y yo creo que y se van se fugan al norte de de Chile a los que han leído su poesía sabrán que es en una mina que se llamaba El Orito ¿no? y yo creo que allí descubre realmente su voz poética ¿no? abandona cualquier vanguardia vanguardia de libresca como la llamaba y vive la mofu que es la entrada a la verdadera poesía de Gonzalo o sea yo no creo que habría que buscar tanto en la formación ni académica ni libresca ni experiencias de movimiento sino en esa experiencia de vida que él vive allí lejos absolutamente de todo en un mundo de desierto casi ¿no? había un poeta de una voz muy certera y muy nueva para Chile demasiado pero bueno así son las conversaciones todavía yo un par de veces estuve en comidas pero como ninguna diferencia entre un poema suyo y la conversación que él estaba teniendo con uno y eso creo que también se veía en juventud perdida y juventud de los prostíbulos si haces una biografía tienes que hablar de esa experiencia pero era una experiencia y ahí no hay que olvidar nación en 1916 es decir era una costumbre mucho de esa generación que en ese tiempo las muchachas no accedían a esa libertad en Chile menos con el peso de los curas aquí y todo entonces era ir a los burdeles era este un fenómeno degeneracional es decir todos los muchachos se les evoca para tener experiencias sexuales a su vida erotismo sí amor sí pero muerte presente también todo el tiempo y como un joven de 20 años va a olvidar que sube al bordel donde veía a esa muchacha y la ve ahí muerta rodeada de las otras o sea cada uno adentro fuera una prostituta una novia una mujer yo creo que causaría el mismo estupor y es esa es la esencia de ese poema no es la anécdota del 20 años y además vivió siendo como él lo decía un viejo joven uno espera por el transcurso de la vida de la existencia que los padres vayan declinando pero tu padre pareció fue ir avanzando sin una misteriosa segunda o tercera juventud no sé señoras a las que amó sin duda hasta muy avanzado en la vida creo que le hizo muy bien por lo demás creo que le hizo muy bien no solamente desde el punto de vista individual corporal biológico sino también en su poesía cumplió 100 años muerto pero cumple 100 años muerto y cosa esto es una fiesta estamos en el centenario de él este año en Marruecos en Japón ahora hay algo en la India en Estados Unidos en estos días en México bueno muchas en la que se habló muchas cosas y entre otras que esto es de la poesía amorosa que se mezcla la poesía erótica con la gran poesía amorosa de los clásicos de las monjas de los sacerdotes que todos sabemos de quienes estamos hablando pero el traductor al árabe nos contó una situación que ilustra muy bien todas estas cosas nos dice cuando terminamos de traducir al árabe esta autología de Gonzalo que empezó a circular después de una feria de libro en Rabat o en Marrakech no sé dónde varias personas leyendo los textos del árabe decía pero si esta es poesía sufí amorosa sagrada Fabián en el libro capítese en diferentes partes en diferentes pasos del libro que Gonzalo nunca fue un hombre de la adhesión total y eso significa que todo por el cual él tuvo contacto participó a veces con mucho entusiasmo pero siempre teniendo una cuota de reserva dentro de sí mismo eso es particularmente aplicable a su posición política porque fue un hombre que estuvo muy comprometido con las causas de izquierda pero siempre tuvo también un enfoque crítico sobre eso que veía porque no le cuentas al público como esa muy peculiar posición de Gonzalo frente a la política y dentro de la izquierda hay que entenderla en todo en la vida o sea no nada más a la política sino como hemos dicho hace rato a todos los movimientos literarios no va a adherir al surrealismo así sin darse a sí mismo la oportunidad de conservar intacto el sentido crítico es decir no es es muy distinto de Meruda que se somete se acuerda muchas situaciones hasta yo creo que un momento ya no lo aguanta mucho es sostener esas posiciones del militante Gonzalo nunca fue un militante de un partido pese a que eventualmente fue participó en el movimiento social en el partido socialista cuando Allende estaba en el poder pero lo acaban expulsando o sea yo hay que que realmente hacerlo y para pintar yo creo que el hecho que mejor pinta su manera de conservar siempre la libertad sobre cualquier otra cosa se da después del golpe de estado el año ha sido entonces agregado cultural de Allende en Pekín en la República de Allende de Allende de Allende